93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante suscríbete a que me ha de aquí mi fan, porque aquí ya subo todas las versiones de McDonough y Mooderkin y más cosas bueno McDonough en Inglaterra llegó a los diversiones polonantes, así es, el comercial lo me reaccioné en el siguiente video, pero no me enfoque solamente en la cajita feliz y bueno, ahí tengo la cajita feliz, y sí, dice la promoción siguiente, solamente que no sé que sigue, porque no tengo un filtrader McDonough, no tengo ningún filtrader así que si tú tienes la foto de la cajita feliz de la que sigue la promoción, puedes encontrar conmigo en Instagram, y si me lo envías te daré crédito bien, empecemos, aquí tenemos los peluches, estos son los peluches, prondentes, monstruos, ahí tenemos una brujo, un esqueleto y drácula y tenemos estos para decorar, así es, típico de McDonough que siempre hace eso para imprimir, y un libro obviamente de Halloween y bueno, así es, son más peluches, pero, eh, no, solamente está esta imagen, nada más los peluches, decían que ya la promoción hace como 5 días así es, 5 días, así que aún falta mucho para que se regle, pues, más cosas, pero, eh, aquí me imagino que se ve la cosa completa pero eso lo vamos a ver en un siguiente video, así que bueno, recuerden suscribirse, dejar un like, nos vemos en un próximo video adiós, Happy Grandia me comí una salchipapa me comí una salchipapa me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la graciosa para toda mi seguida como te gusta